El desagüe Ahí está el desagüe Todo esto es desagüe Tenemos que arreglar esto Porque así no podemos seguir Esto contamina el río Y además contamina la ciudad Esto es lo mismo Que vi el otro día en Puno Y ya vamos a proponer Una medida de urgencia Para limpiar la planta de Puno Yo le he visitado la planta de aquí Por eso estoy aquí Y tenemos que tomar una medida de urgencia también Cuando llegaron a ellos Claro La de la agua Pero donde están Ese café es acá Hay acá Necesitas aquí para Atender bien La población Aumentar la capacidad Sí, claro Ampliar Sí, claro Ampliar Sí, claro Básicamente Básicamente Los tres son los mismos Y aquí ¿Cuánto es tu suel? Acá Sí, al mes 1800 1800 1.800. Imagínense, el gerente de la planta gana 1.800 soles al mes. ¿Cuánto micro, cachai? Bueno, jefe de tu no, pero eres jefe. Por eso andamos mal, pues. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.